Ya estamos de vuelta en CNN Chile. Les cuento que el Ministerio de Salud reportó 9.509 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país. La cifra más alta desde que comenzó la pandemia en 2020. La autoridad además informó cuatro fallecimientos y la positividad en el país llegó a 12,1%. Vamos a profundizar sobre este aumento en las cifras. Vamos a tomar contacto. Ya la vemos en pantalla en los próximos segundos. Ahí está la ex ministra de Salud Elia Molina y también diputada electa. ¿Cómo está Elia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo. Y académica de la Universidad de Santiago también. No hay que olvidar ese detalle. A mucha honra. Muy bien Elia, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué calificativo le ponemos a este momento de la pandemia en nuestro país? Bueno, estamos pasando hoy día por un número bien inusitado de casos muy altos, más altos durante todo el periodo de pandemia. Esperable, dado que la variable Omicron es tres o cuatro veces más contagiosa que las otras variables, Delta y otras. Sin embargo, a pesar de su mayor contagiosidad, es menos virulenta, es decir, produce menos casos graves. Y si además consideramos que la población chilena está en un alto porcentaje vacunado, que todavía hay muchos que no se han vacunado. Hay más de un millón de personas que no han completado su esquema de vacunación. Podríamos decir que estamos en un momento bastante complejo, porque si bien es cierto que comparado con los casos que tuvimos en el PIC del año pasado, la ocupación de camas críticas es menor, la cantidad de fallecimientos por COVID es menor. Sin embargo, si este número de casos sigue aumentando en forma tan explosiva como lo que está ocurriendo, corremos el riesgo de que los sistemas de salud colapsen. Porque por mucho que esta cepa no produzca tantos casos graves que tenga que colocarse en camactítica y en ventilador mecánico, sin embargo, cuando el número es demasiado inmenso, dijéramos, el porcentaje, por bajo que sea, hace un número absoluto de pacientes críticos muy alto. Por lo tanto, estamos en un momento en que no podemos perder la percepción del riesgo. Y como todo lo que ha demostrado esta pandemia, no hay certezas absolutas de nada, no hay respuestas absolutas, no hay un nunca, no hay un siempre. Y eso significa que tenemos que seguir teniendo muchos cuidados. ¿Cuál es la proyección? Hoy día conocimos un poco más de 9.500 casos. ¿Cómo proyecta, por ejemplo, los próximos 7 o 14 días? ¿A cuánto podríamos llegar al día? Bueno, yo creo que fácilmente vamos a llegar o superar los 15.000 casos diarios. Eso sumado, o sea, eso también favorecido por un periodo de vacaciones donde hay muchísima movilidad y donde también hay muchísimas oportunidades para estar en lugares con mucha gente, aglomeraciones, ¿no es cierto? Estamos probablemente esperando un número de casos. Y también tiene que ver con los modelos matemáticos que se han hecho, que han pronosticado llegar a 15.000, 17.000 casos. Elia, ¿qué medidas tomar al respecto? Y se lo pregunto porque usted, bueno, todos sabemos, fue ministra de Salud. ¿Es suficiente que, por ejemplo, la región metropolitana haya retrocedido a fase 3 o se requieren confinamientos más estrictos, cordones sanitarios, por ejemplo, a nivel regional, más medidas de restricción en los aeropuertos? O sea, ¿cuál es la evaluación que usted hace? Y si considera que las medidas que se han tomado hasta ahora son suficientes. Bueno, en primer lugar quiero decir de que la indicación de cuarentena o confinamiento, como dice usted, solo está observándose como positiva cuando la idea es evitar el colapso del sistema de salud. Porque no cabe duda de que si tenemos tantos casos que los sistemas de salud estén colapsados, no queda ninguna otra alternativa que confinar para poder evitar que la curva de ascenso del caso sea muy aguda, muy parada, por decirlo así, con mucha pendiente. Que si van a aumentar los casos, esos casos vayan aumentando de forma más paulatina, de manera que no generen este colapso del sistema de salud. No hay que olvidarse que los sistemas de salud en Chile han estado sometidos a una tensión, a una sobreexigencia durante dos años prácticamente, con equipos de salud que están cansados, con problemas de salud mental. Hay muchas licencias médicas también. En ese contexto diríamos que es muy importante que el ministerio fortalezca con recursos humanos y aumente el número de camas críticas, entiendo que se está haciendo, y que se preocupe de que los trabajadores de la salud tengan los descansos adecuados y los estímulos adecuados y los incentivos, ya que están muy, muy presionados. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me preocupa un poco el hecho de que la trazabilidad de los contactos esté un poquito dejada a la voluntad de cada PCR positivo, de cada persona, porque hemos visto que incluso cuando la detección de los contactos, la trazabilidad de los contactos, el aislamiento de los contactos dependía férreamente y únicamente de las secretarías regionales ministeriales, de la Seremi y de la pensión primaria en particular, ya era muy difícil. Y era muy difícil poder trazar contactos por la dificultad de que la gente realmente recuerde, por un lado, los contactos y por otro lado, que era estigmatizarlos de alguna manera diciendo que estuvieron en contacto con esa persona y que por lo tanto tienen que hacer cuarentena. Yo creo que no podemos abandonar como Estado, como Ministerio de Salud, como gobierno, hacernos cargo de la trazabilidad y del aislamiento, porque no cabe duda que con el número tan grande de casos, obviamente que esa es una tarea compleja y difícil, pero más difícil y más compleja va a ser si dejamos esto a la voluntad de las personas, a la solidaridad de las personas, porque no funciona así, no ha funcionado así en ninguna parte. Hoy día lo que realmente nos puede servir como únicos elementos de protección es que se vacunen los que no se han vacunado, que se coloquen las dosis de refuerzo a los que no se las han colocado, de manera de que si bien estas vacunas no te protegen 100% de la posibilidad de contagiarte, más o menos protegen en un 60, 70%, sin embargo, sí te protegen en un 85% de tener enfermedades graves. Y la única forma, ¿no es cierto?, de protegernos es con medidas de autocuidado, la distancia física, el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos, evitar las reuniones al interior, favorecer todas las actividades al aire libre, respetar los aforos y tener al día su pase de movilidad, que es el único mecanismo real de control que está teniendo el país para poder aceptar las movilidades de una región a otra, subirse a buses interregionales, etc. En ese sentido, ¿cuál es su opinión sobre la situación que se vivió en la Cámara con la diputada Jenny Álvarez del Partido Socialista? ¿Tendríamos que esperar una exigencia mayor a las autoridades, por ejemplo, que a los funcionarios públicos se les exigiera una vacunación obligatoria? ¿Qué lectura hace de esa situación? Bueno, yo hago una lectura bastante negativa con respecto a que quienes, por razones ya sea de elección popular o por designación, tenemos un rol de autoridad, como es el caso de los diputados, de los senadores, de los ministros, son personas que tienen un deber, una obligación de ser un modelo para la sociedad en términos de seguir las normas, seguir los protocolos y ser consecuentes con lo que la ciencia y con lo que el Ministerio de Salud, con su comité de expertos, que son grandes expertos, están dando. Yo entiendo las libertades individuales, pero las libertades individuales terminan cuando uno empieza a afectar las libertades de otro. Si nuestra libertad individual va a significar un daño para el prójimo o para muchos prójimos, creo que hasta ahí nomás llega tu libertad individual. Por lo tanto, yo exigiría en forma absoluta que todos los diputados, senadores, alcaldes, ministros y funcionarios de trabajo que tengan contacto directo con las personas, tienen que tener la obligación de vacunarse. No podemos exigirle a todos y todas que estén obligados a vacunarse porque todavía las vacunas que estamos inoculando son vacunas que no han terminado todo su proceso experimental, se ha demostrado que no hacen daño, recién se está viendo exactamente cuál es su efectividad y no podemos entonces, por lo tanto, como son otras vacunas, tenemos vacunas como el sarampión, la vacuna de la poliomielitis, de la disteria, que son vacunas que ya están tan probadas que sabemos que producen una inmunidad absoluta, uno no se puede contagiar. Y esas vacunas que ya se conocen, que ya son muy históricamente conocidas, se colocan en forma obligatoria en el programa de vacunación de los niños y las niñas y es parte de los derechos de la infancia. Claro. Elia, la quiero sacar. Pero no es el caso de esta vacuna. Pero los que están en una actividad, como les digo, de autoridad, a eso sí se les debe exigir y se les debe exigirse el modelo y no ir contra, ¿no es cierto?, contra lo que la evidencia científica está dando. Y en ese contexto estoy absolutamente viendo como un ejemplo muy negativo lo que ha pasado en el Congreso. Creo que eso no debe ocurrir, lo mismo está pasando con constituyentes, que hay una constituyente específicamente que no usa mascarilla, por ejemplo, y dice que va contra sus libertades individuales. Y a mí eso me parece una falta de respeto y una falta de solidaridad con quienes trabajan con nosotros. Son situaciones que ya a estas alturas de la pandemia, Elia, no merecen un mayor análisis. Hemos estado prácticamente dos años con esta situación, así es que bueno, claro ahí el punto de vista que tiene usted al respecto. Quiero sacarla unos minutos del tema sanitario y hablar de política. Este viernes vamos a conocer el gabinete del presidente electo Gabriel Boric y quería preguntarle en base a eso lo siguiente. Si el Partido Socialista queda dentro del gobierno y el PPD no, ¿se resiente la relación entre estos aliados históricos, el Partido Socialista y su partido, el Partido por la Democracia? Bueno, mire, yo si bien soy una diputada electa y soy militante del PPD, no soy una gran experta en la relación de este partido. El PPD fue absolutamente claro, preciso, oportuno, en manifestar aquel día cuando estábamos viendo los resultados y vimos que nuestra candidata en ese momento, que era Yarna Proboste, no iba a alcanzar, no cierto, votos para pasar la segunda vuelta. Nuestra presidenta del partido, nuestra gran presidenta del partido, Natalia Pierre Gentili, inmediatamente manifestó el apoyo en la segunda vuelta al candidato Boric en forma absolutamente incondicional y sin ninguna retribución esperada. Por lo tanto, no creo que haya estado dentro de las expectativas del PPD de haber sido parte de ministerios, de gobiernos. Pero le costó igual reunirse después con el presidente electo. Estuvo en CNN Chile la presidenta del PPD, incluso dijo que le había costado más que otros partidos llegar ahí a la denominada moneda chica. Puede ser, pero tuvieron una conversación muy grata, muy franca, muy directa. Nosotros vamos a estar siempre, siempre disponibles para apoyar, para colaborar. Yo siempre he manifestado al presidente Boric, al presidente electo, mi disposición para hacer un aporte en las áreas en que yo soy experta, en salud, por supuesto, pero fundamentalmente infancia, infancia temprana, políticas públicas, promoción de la salud. Ahí voy a estar cada vez que necesiten y voy a ser una diputada colaboradora de las políticas porque yo comparto gran parte, por no decir la gran totalidad, de las políticas que propone el plan de gobierno del presidente Boric. Bueno, y sin duda va a ser un gobierno en el que hay que generar diálogos en pro de la ciudadanía. Sin duda van a faltar mayorías en el Congreso, por lo tanto la conversación y el diálogo que se genera entre los sectores políticos va a ser súper importante. Elia, sinceramente, ¿qué queda de nuevo pacto social, exconsertación, como quiera llamársele? Se lo pregunto, sobre todo pensando en que si el Partido Socialista es el único de estos partidos que gobernaron Chile de mucho tiempo, que entra al gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Queda algo de esa alianza con la que compitieron en la última presidencial? ¿O ya podemos hablar de un quiebre entre, por ejemplo, esta alianza que existía entre su partido, la democracia cristiana, el partido radical y también el Partido Socialista? Mire, yo creo que las alianzas son procesos que son dinámicos, móviles y circunstanciales. Por lo tanto, yo creo que por más que hoy día pudiera parecer, ¿no es cierto?, que la ex concertación o la ex nueva mayoría se dispersa y desaparece, yo creo que a gran parte de los partidos que confluyeron en esta alianza más bien electoral, nos unen muchas cosas, nos unen muchos pensamientos, nos separan otros, si no, no seríamos partidos distintos, por supuesto que nos separan sobre todo muchos cómodos, porque los qué, los para qué, los marcos macro, somos prácticamente muy concordantes. A veces las grandes intereses pueden estar en el cómo llevar a cabo esa propuesta. Yo no creo, yo no creo en que, yo creo que la concertación como fue, dijéramos, desapareció hace tiempo, yo creo que no existe hace tiempo. Y con respecto a esta elección, creo que hubieron hartas fallas con respecto a la oportunidad y al tipo de primaria, creo que cometimos varios errores como conglomerado, pero yo siempre pienso en positivo, creo que siempre que se requiera que las fuerzas de izquierda, las fuerzas de centro izquierda, las fuerzas progresistas que realmente queremos avanzar hacia un país democrático, hacia un país libertario, pero hacia un país más justo, más equitativo, vamos a poder juntarnos, conversar y colaborar. Bueno, quedan, veremos entonces si vemos nuevamente a estos partidos políticos unidos ante una elección. Vamos a quedar pendientes. Así es. Ok, Elia, diputada electa, ex ministra de Salud, académica de la Universidad de Santiago, hay también, por supuesto, su rol en la academia. Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ti, cuídate mucho y que se cuiden todos, y ustedes como comunicadores son fundamentales para transmitir el riesgo. Y transmitir hoy día también hay que acordarse que hay muchos más niños afectados también, y eso también es un tema nuevo. Así que muchas gracias por...